La hermandad de Jesús Nazario La hermandad de Jesús Nazareno 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 La hermandad de San Andrés La hermandad de Jesús Nazareno La hermandad de Jesús Nazareno Saludo muy fraternalmente a toda la hermandad de la parroquia San Andrés Apóstol Del municipio de San Andrés Santander A través de este medio expreso mis más sinceras felicitaciones La hermandad de Jesús Nazareno La hermandad de Jesús Nazareno Es una bendición de Dios Es realmente admirable el apostolado que ustedes realizan Es de admirar como han tenido un encuentro fraterno, cercano, amistoso, confiado en Jesucristo, el Hijo de Dios Yo doy testimonio de ustedes porque durante los siete años que trabajé en la parroquia de San Andrés Apóstol Siempre los vi a ustedes trabajando, especialmente en el tiempo de cuaresma Y como culmen en la Semana Mayor, en la Semana Santa Los recuerdo, oro por ustedes, los llevo en lo más profundo de mi corazón Y quiero invitarlos para que continúen escuchando la voz de Dios En las Sagradas Escrituras encontramos esa invitación Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor Para que ustedes escuchen a Dios Para que mediten su palabra día y noche Para que pongan en práctica el mensaje de salvación que el Señor nos regala todos los días Que alegría es permanecer unidos a Jesucristo Que alegría es estar siempre con Él Escuchando su palabra Alimentándonos de su Santísimo Cuerpo Haciendo su Santa Voluntad Que sea el Señor que los bendiga Que la Santísima Virgen María los cubra con su mal Y una vez más Una felicitación de todo corazón Me da mucha alegría saludarlos Y lo hago con toda la fe Con todo el amor a Dios y a ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Que el Señor permanezca en sus mentes y en sus corazones Y que la Santísima Virgen María los cubra con su mal Que San Andrés Apóstol siga siendo el modelo y el testimonio del seguimiento de Jesucristo Unidos en la oración Gracias por permitirme saludarlos a todos ustedes Un fuerte, un fuerte abrazo para todos ustedes Creen como Dios, hermanos Cordial saludo en los corazones de Jesús Nazareno y María Santísima Como hermandad de Jesús Nazareno de Santa Ana en Florida Blanca Queremos desearle a ustedes un feliz aniversario en estos 110 años Al servicio de nuestro hermano mayor Jesús Nazareno De todo corazón le deseamos a todo este apostolado de la hermandad de Jesús Nazareno Las mejores bendiciones desde la mano poderosa de nuestro Padre Dios Y que María Santísima continúe guiando su camino Que cada día continúen en este encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo A todos y cada uno de ustedes un feliz aniversario Y que el Señor les bendiga cada día Y después de Dios, nadie como más bien Y con todos los sentimientos de felicitación a ustedes queridos hermanos nazarenos Que celebran estos 110 años de fundación en su comunidad parroquial de San Andrés Apóstol Los saludos de Capitané en este templo de San Bartolomé Apóstol En el que también estamos viviendo la Semana Santa Desde nuestro hogar, por los medios de comunicación Pero ante todo pidiendo al Señor que nos conceda la conversión de corazón Les saludo, les felicito, les agradezco por la oportunidad Que tuvimos de compartir el año pasado en San Andrés Les deseo muchísimas bendiciones Que esta hermandad tan bonita siga creciendo, siga siendo abundante Pero sobre todo queridos amigos, queridos hermanos Que ustedes y yo aprendamos a seguir verdaderamente al Señor Jesús de corazón No podemos revestirnos este año con nuestros hábitos Pero si podemos revestirnos con la sangre del Cordero Nos podemos revestir del amor de Dios y transformar nuestra vida Que esta Semana Santa sea una de las mejores que quizás hayamos vivido Porque no tenemos mucho estrés, mucho que hacer Tenemos es que centrarnos en pensar en el amor de Dios para nosotros Y en la conversión de corazón Pues felicito de todo corazón Y les agradezco por tenerme en cuenta Les tengo un gran cariño, un gran aprecio Dios los bendiga, muchas felicidades y feliz cumpleaños La cruz del Señor y el amor de nuestra Santísima Virgen María Los acompaña en este día Queridos amigos de la Hermandad de Jesús Nazareno del municipio de San Andrés Hoy, miércoles Santo, es un día muy especial Se conmemoran 110 años de la fundación de esta hermandad Ahí en San Andrés Por eso desde acá, de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Málaga Y en mío propio, el Padre Andrés Quiero felicitarlos y enviarles un saludo de agradecimiento Por tan bonita labor en la Semana Mayor Y durante todos los días del año en la Parroquia de San Andrés Es un importante apostolado que hay que seguir cultivando Que hay que seguir llevando Desde el amor de Jesús de Nazaret Por eso hoy, mil felicitaciones Que la gracia del Señor esté con ustedes Que Jesús Nazareno, al cual ustedes siguen Les lleve por caminos de paz y de misericordia Saludo a las directivas, a los miembros de esta hermandad de Jesús Nazareno También al Semillero, a los padres de familia del Semillero Que sea un día de gozo y bendición Pronto nos encontraremos para celebrar la fiesta de la Eucaristía Y poder darle gracias al Señor Por estos 110 años de la hermandad de Jesús Nazareno Mil, mil felicitaciones Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes en este día tan especial De su cumpleaños número 110 Un abrazo y mil bendiciones Qué bueno que es recordar la infancia La crianza Qué bueno que es recordar la juventud Qué bueno que es recordar el pueblo natal Qué bueno que es recordar Cuando jugaba en las calles En la cancha Cuando jugaba en el parque Cuando hacía mis travesuras Qué bueno es recordar a San Andrés Allí donde nací Allí donde me crié Allí donde crecí Hoy extiendo mi saludo A todos, a todos mis paisanitos De San Andrés Un saludo cariñoso De padre, de amigo De uno como ustedes Porque soy de allí Todos iguales Pero quiero hoy felicitar De una manera muy especial Por el cumpleaños De la hermandad de Jesús Nazareno De nuestro municipio Es una de las hermandades Más numerosas de la diócesis Y más antiguas Así de que No la dejen de caer Felicito a los niños Que quieren seguir este buen camino Y este buen ejemplo A los jóvenes A los adultos Felicitaciones hermandad Felicitaciones hermanos nazarenos Ustedes Quieren configurarse con el Señor Jesús Jesús Nazareno Ustedes Colaboran En la iglesia En la parroquia de San Andrés Sirven En la semana santa En la cuaresma En las diferentes actividades De la parroquia En los diferentes momentos Circunstancias de la parroquia Son ustedes un ejemplo Son ustedes modelo De persona De cristiano Felicitaciones Dios los bendiga Sigan adelante Imitando a Jesús A Jesús Nazareno Con humildad Bendiciones para todos Hermanos nazarenos Y felicitaciones Un saludo Afectuoso A la hermandad De Jesús Nazareno A su junta directiva Y a todos sus miembros Igual al semillero Y a los padres de familia Una felicitación En sus 110 años De servicio En este apostolado De la semana santa Estamos viviendo Una semana santa Distinta Desde el interior De nuestro corazón Desde nuestras casas Unidos más que nunca Como parroquia Viviendo a Dios A Jesús Nazareno Que tenga piedad De la humanidad Este año La procesión Como dicen las abuelas Irá por dentro Cada uno Reavive su fe Como dice el Señor Obispo Y animémonos mutuamente Para que salgamos Fortalecidos De esta Situación Un abrazo a todos Y que el Señor Nos acompañe En estos Momentos Difíciles Pero también Cuando nuestra fe Tiene que Revivirse Y expresarse Lo mejor posible Saludo también De manera muy especial A todos Ustedes Que hacen parte De esta Hermandad Yo pienso que Nos puede ayudar A reflexionar mucho El papel del sirineo El sirineo Es quien le ayuda A Jesús A cargar su cruz Y ahora Hay que identificar Muy bien Que Jesucristo También Está presente En la semana santa En esta semana santa Y que nosotros Todos Especialmente Ustedes Que hacen parte De esta Hermandad Deben seguir Ayudándole a Jesús A cargarse Con su cruz Ahora más que nada En el En el hermano Que sufre Porque ahí está Jesucristo Sin ir muy lejos Siendo nosotros Sirineos En nuestras mismas Familias En nuestros Mismos Lugares Donde estemos Allí Ayudemos A crear ese ambiente De fe Y de oración Una gran Felicitación Por estos 110 años De servicio A Dios Y a la iglesia Ayudando a Jesús A cargar Con su cruz Un saludo muy especial Para los niños Los jóvenes Y los adultos Que hacen parte De este apostolado Que es valioso Para toda la iglesia Sabemos Sabemos su gran entrega En la oración En el compromiso Especialmente De la Semana Santa Oramos nosotros Por ustedes Animamos A todos aquellos Que están En este apostolado Para que continúen Entregando su vida En el servicio Y en la vocación A la cual Han sido llamados Invitamos también A todos aquellos Que se integran A este hermoso apostolado Para que su vida Sea semejante A la de aquel nazareno Que se entrega Por todos los demás Dios los siga Un cordial saludo A todos mis hermanos nazarenos A los niños del semillero Y padres de familia Hoy fiesta de Jesús nazareno Quiero enviarles un gran abrazo De fraternidad Regocijo Y alegría Por estos 110 años De nuestro amado apostolado Que cada día Sigamos unidos Siendo una sola familia Aportando Nuestro granito De arena Y de sacrificio Para engrandecer Nuestra hermandad Y que sea Nuestro padre Dios Quien nos colme De infinitas bendiciones Y nos guíen Para seguir los pasos De su hijo Jesucristo Siempre orgulloso De mi hermandad De San Andrés Santander Y nazareno De corazón Su hermano En Cristo Diego Lizarazo Tesorero Junta directiva Buenas tardes hermanos nazarenos ¿Cómo está? Les saluda Su hermano Compañero Taisano Y amigo Wilmer Herrera Residente de la ciudad De Santa Marta El cual en este momento Vengo es A felicitar nuestra hermandad Porque llevamos 110 años De congregación De los cuales Llevo Más o menos 15 semanas santas Participando con ustedes En el cual ingresé En el año 2006 Esta sería la número 15 Vengo a invitarlos Para que no perdamos la fe Sigamos con nuestra unión Nuestro compromiso Las personas Y hermanos nazarenos Que estamos fuera del pueblo Para unirnos Apoyar en este momento Nuestras familias Nuestros predíteros Diáconos Obispos Para que seamos todos Una sola familia Hago extensivo también Este saludo A la junta directiva El cual Siempre ha estado ahí Firme Y apoyando todas las decisiones En pro y bienestar De nuestra hermandad Que mi Dios le bendiga Y que Jesús Nazareno Los proteja Hoy, mañana y siempre ¿Qué tal amigos De San Andrés? Quiero saludarlos Y enviar un cordial saludo Especialmente A la hermandad De Jesús Nazareno En San Andrés Esta semana La santa Un poco inédita Particular Está cargada De mucho dolor De mucho sufrimiento Y creo que es una oportunidad Ustedes como hermandad A los pies de Jesús Nazareno Coloquen también El dolor El sufrimiento De la humanidad entera De mucha gente Amigos Del mundo entero Y así como Jesús Nazareno Que cargó con su cruz Que la llevó hasta el final Acompañemos también nosotros Con nuestra palabra Con nuestra solidaridad Con nuestra caridad Con gestos De hermandad Pues En lo que podamos Y especialmente Con nuestra oración En esta semana mayor Por el mundo entero Felicitaciones En este aniversario Y Dios los bendiga A todos Hola Apreciados hermanos De La hermandad De Jesús Nazareno Quiero Expresarles Mis Más sinceras Felicitaciones Por Esa labor Tan maravillosa Que ustedes hacen Como nazarenos Yo sé que ustedes Pues Ya Imagínense 110 años Es una Larga tradición Un buen tiempo Una gran experiencia En este Ministerio De servirle a Cristo A la iglesia A esta parroquia De San Andrés Por eso Los admiro Y sé De su esfuerzo De su entrega De su sacrificio De su abnegación Y los invito Pues para que Sigan De esa manera Sirviendo Con sus propias vidas A Dios A la parroquia A la comunidad Dios realmente Nunca se queda Corto En recompensarnos Por cada uno De los esfuerzos Que hacemos Por servirle a él Y a su iglesia Y a nuestros hermanos Por eso Los felicito Sinceramente Les deseo Que Dios Les dé muchas bendiciones Sobre todo Les aumente La fe Y la gracia En su vida En su hogar En la hermandad Un abrazo Desde Huaca Y que Dios Los siga bendiciendo Y los mantenga Por otros 110 años Más En ese En ese gran servicio A la iglesia Dios los bendiga Les habló El Padre Alirio Fernández Más Más El Padre Alirio Fernández El Padre Alirio Fernández El Padre Alirio Fernández Gracias. 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 Gracias.